Oye eso, paramba, cuánto dolor Han cambiado las reglas del juego Tú verás el año que viene, tú verás Y si tú eres dominicano, tan bueno que estás gozando Pon esa mano arriba, pon esa mano arriba, 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 arriba Pa' que sientas aquí Que lo goza el champion ¡Tilo! Se murió Martín, yo no lo sabía Se murió Martín, yo no lo sabía Lo vine a saber, a los quince días Ay, lo vine a saber, a los quince días Ay, a los quince días Ay, a los quince días Cuando me dijeron que Martín murió Cuando me dijeron que Martín murió Ay, por Dios, caramba, qué pena me dio Ay, por Dios, caramba, qué pena me dio Ay, qué pena me dio Ay, qué pena me dio Ay, qué pena me dio El cajón, el beso de canto El matrimonio El cajón, el beso de canto El cajón, el beso de canto El matrimonio Dicen que Martín tenía mala enfermedad Dicen que Martín tenía mala enfermedad Dicen que él no tenía na' Ay, que él no tenía na' Ay, que él no tenía na' Ay, que él no teníaóbil Dicen que me podía Y yo me amaneo, mi tío Martín Mi tío Martín Mi tío Martín Martín Tío 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 Pero fue mi tío Pero fue mi tío 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 Y llegaron los extraterrestres Oye que bendito suyo Mario Bates Here we go El suín picante Bobby Rápico ya Repíteme esa baila Repíteme esa baila Todo lo que es así Rápido Asesinalo Púllalo El pico Dice Paramba que le repite esa baila Repíteme esa baila Rápido Y upico You got it Lo que están gozando Vamos a todo el mundo Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Tequila Jambio Jambio ¡Aplausos, aplausos, aplausos!